... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Sigue la programación navideña en Medina del Campo, después del parón de la tarde de Nochebuena y del día de Navidad. Hoy ha sido el turno de la biblioteca y también de actividades que enseguida les contamos. Pero la más multitudinaria ha sido un año más la marcha ciclista de los cochinillos que regresaba a Medina del Campo el pasado lunes por la mañana. Centenares de medinenses se concentraron a las 11 y media de la mañana en la Plaza Mayor para iniciar un recorrido de 9,5 kilómetros por las calles de Medina. Al finalizar el evento se sortearon varios productos de las firmas colaboradoras y los 12 tradicionales cochinillos. Se trata de una marcha lúdica reivindicativa del uso de la bici como transporte eficiente. Ha sido organizada por el Club Ciclista Medinense y patrocinada por el Ayuntamiento de Medina, además de colaborar varias firmas. Tenemos más actividades estos días, entre ellos dentro de la programación de la demostración de Villancicos Noches de Paz que comienza ya a partir de mañana. Los primeros serán el coro de la parroquia de San Antolín, será a las 7 y media de la tarde en la propia parroquia. El viernes 28 será a las 7 y media la demostración de Villancicos Noches de Paz a cargo del coro Reina Isabel. El sábado 29 será el coro del Centro de Personas Mayores y finalizará la coral de Voces Amigas. Varios también serán los programas y actividades infantiles que tendrán lugar hasta el 7 de enero a partir de ahora durante la programación cultural de las Navidades Blancas. En este sentido, desde las Concejalías de Juventud y Educación se pondrán en marcha actividades del programa Medina Joven y también de promoción de la lectura en la biblioteca que continuarán también durante estos próximos días. En cuanto a Medina Joven, el jueves 27 a las 5 de la tarde hay un curso sobre editar fotografías y a las 6 y media un campeonato del FIFA 2019. El viernes 28 a las 6 de la tarde bailes en línea, especial Navidad y a las 7 y media juega doble. El sábado 29 será el turno a las 6 de la tarde de puntería Pong y a las 7 y media fiesta fin de año. Es la mejor opción a la hora de viajar el tren. La posibilidad de trasladarse de manera cómoda desde Medina del Campo a cualquier capital de provincia de la costa atlántica es la opción que un total de 30.657 viajeros han elegido durante los pasados 12 meses. Mientras tanto, durante el trayecto pueden optar por hacer una parada en Zamora o aprovechar los días festivos y fines de semana para disfrutar de la arquitectura charra o de los museos y espectáculos culturales de Madrid. Desde que se pusiera en marcha de manera oficial la estación de alta velocidad de Medina del Campo el 18 de diciembre de 2017 y hasta el pasado jueves un total de 15.710 viajeros de toda la provincia decidieron apostar por el tren como medio de transporte. De esta cifra global, un total de 15.710 fueron los usuarios que subieron en la estación medinense y 14.947 los que descendieron de los trenes de alta velocidad en la vía de las ferias. Con estos datos, facilitados por Renfe, se podría decir que la estación de Medina poco a poco va ganando adeptos. Tal es así que durante los últimos ocho meses el número de usuarios ha ascendido en más de 22.500. A pesar de que los trenes a Galicia suelen contar con un elevado número de viajeros sobre todo durante los festivos y el verano, el principal destino es Madrid. Según los datos facilitados, la cifra de viajeros entre la capital de España y Medina se ha incrementado un 167% pasando de los 8.900 a los 23.800 en 2018. Los usuarios que viajan en trenes de alta velocidad a Madrid por cuestiones de ocio destacan que las combinaciones son buenas porque se puede ir y venir en el día y también hay promociones a través de internet. Como viene siendo habitual, desde que se pusiera en marcha, los usuarios además de solicitar más frecuencias en horarios principales también reclaman un servicio de autobuses lanzadera que conecte la estación tradicional con la de alta velocidad. También se siguen quejando de que la máquina expendedora de billetes, la estación no cuenta con una máquina tradicional, solo acepta tarjetas de crédito y de débito. Y por último, que los reclamos en la instalación es que lo principal en el recinto haya en este caso una máquina expendedora de bebidas y alimentos ya que el local comercial sigue cerrado. El fotógrafo medinense Carlos Mateo impartirá un taller de fotografía del 17 de enero al 7 de febrero. Está dirigido a todos los aficionados en esta materia. Las clases teóricas se desarrollarán en el Centro Cultural Integrado de Medina del Campo. El precio es de 65 euros, aunque se aplicará un 50% de descuento a aquellas personas que estén en situación de desempleo. Para hacer efectiva la inscripción, los interesados se tendrán que poner en contacto con el fotógrafo a través de su perfil de Facebook o en el correo electrónico info arroba carlosmateogarcia.com Estamos en Navidad, tenemos más tiempo para disfrutar del ocio y del tiempo libre. El Auditorio Municipal nos propone en los dos próximos días algunas obras de teatro para disfrutar en familia. Acogerá el próximo 27 de diciembre a las 7 de la tarde la obra El flautista de Amelín, año tras año, siglo tras siglo, versión tras versión ha ido ganando matices y abriendo incógnitas y a su vez recogiendo la magia, la fantasía y la música. El día 28 será el turno para la gala de circo a través de la compañía Maintomano. Sorprendentes espectáculos circenses con el mejor humor. Las actuaciones del gran Rufus como presentador, comedia y habilidades varias entre cada pieza a través de este mago, también estará la compañía Circo Activo con un número de mástil chino, la compañía La Madeja Circo con un número de funambulismo, compañía Maintomano con portes acrobáticos y manipulación de objetos con música en directo y Aitor Garuz, el conductor con malabares de rebote y de clown. También durante estos días se han producido algunos accidentes de tráfico. De momento no tenemos constancia que se ha producido ninguno el día de Nochebuena y el día de Navidad, pero sí, desde el pasado viernes ya se estuvieron registrando algunos incidentes. Por ejemplo, en la madrugada del viernes se producía un accidente de tráfico en la carretera 602 en el kilómetro 72 a la altura de Olmedo. Un turismo se salía de la vía y resultaban heridos dos jóvenes, una mujer de 19 años y un hombre de 21, que fueron trasladados en ambulancia al Hospital Comarcal de Medina del Campo. El accidente se registraba a las 7 y media de la mañana. Hasta el lugar de los hechos se trasladaban los bomberos de Medina del Campo y el personal sanitario. Y el día 22, un hombre de 49 años, una mujer de 40 y una niña de 6, resultaban heridos en una salida de vía en la A6 a su paso por Ataquines. El suceso ocurría por la mañana a las 9 en el kilómetro 139 del autovía en sentido La Coruña. Intervenían los bomberos. Los heridos no podían salir, aunque la mujer y la niña al final lo han podido hacer. La UbiMóvil trasladaba a la mujer y a la niña en soporte vital básico al hombre hasta el Hospital de Medina del Campo. Carpintería Metálica JSV. 20 años cumpliendo puntualmente con nuestro compromiso por la calidad. Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. Desde el lunes 24 se puede ver ya la exposición hereditat en Tierras de Medina que ha estado expuesta en Nava del Rey y se convierte en itinerante, en este caso en la Casa de Cultura de Fresno el Viejo, es donde se puede ver hasta el día 7 de enero. Es la siguiente parada de esta exposición que ya han visto en Nava del Rey. Está promovido por el Ayuntamiento de Nava del Rey. Esta exposición de hecho coordinada por la Mancomunía Tierras de Medina, colaborando la Ruta del Vino de Rueda, la Asociación Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio de Medina del Campo. El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid acogió la entrega de los piñones de oro galardones que otorga la Casa de Valladolid en Madrid y que este año 2018 han recaído en la bailarina del Ballet Nacional de España, Aloña Alonso, la doctora Verónica Casado, el presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, el restaurante El Trigo, Víctor y Noemí y el municipio de Matapozuelos en general. A lo largo de 36 años, los premios piñones de oro han distinguido a numerosos escritores, actores, empresarios, deportistas, investigadores, hombres y mujeres nacidos en Valladolid o que han encontrado acomodo aquí y que contribuyen a elevar la autoestima de pertenecer a Castilla y León. La Diputación de Valladolid aprobó en su última sesión del año la moción del Grupo Popular en apoyo a la caza y a la tauromaquia aprobada por la mayoría tras la votación de la propuesta por puntos. El pleno del mes de diciembre dio comienzo con un minuto de silencio en memoria de la joven Laura Luelmo recientemente asesinada en El Campillo, en Huelva. Por otra parte, la proposición conjunta del Grupo Socialista y Valladolid toma la palabra para la aprobación de un programa territorial de fomento y reindustrialización en la comarca de Medina del Campo quedó aprobada por unanimidad. Los tres puntos de la propuesta instan a la Junta a que incluya a Medina del Campo y su comarca en el próximo Plan Director de Promoción Industrial. Hasta el año 2023 se desarrolla ese plan. Y también al Ministerio de Industria que incluya el programa de reindustrialización y que la Diputación, por último, inste a los municipios de la comarca que aprueben mociones solicitando esa inclusión en el plan de industrialización. Presentada por el Grupo de Ciudadanos, la tercera propuesta fue debatida en el Pleno por un plan general para mejorar la oferta de la vivienda rural. Quedó aprobada con el apoyo de la mayoría de los grupos. Se trata de priorizar y financiar obras de rehabilitación en viviendas de municipios de menos de 1.000 habitantes. La última de las propuestas del orden del día del Pleno fue presentada por Sí se puede y quedó aprobada por mayoría con la abstención del Grupo Popular. Se trata de la implantación del servicio de taxi rural para la asistencia sanitaria en la provincia. Agorabroker patrocina esta sección. Repaso a la prensa. Empezamos con la voz de Medina Digital. Un herido al colisionar un turismo contra una tapia en la carretera 505. Centenares de medinenses participaron en la marcha ciclista de los cochinillos. La muestra sobre el 40 aniversario de la Constitución estará abierta hasta el 4 de enero. Medina del Campo, el pregonero de la Navidad, dato el nacimiento de Cristo en septiembre. El Carpio, el certamen de teatro, levanta el telón el 13 de enero. Carlos Mateo impartirá un curso de iniciación a la fotografía a partir del mes de enero. El próximo jueves, el flautista de Amelín llegará al auditorio municipal. En Norte de Castilla, Medina estrena a la alta velocidad con 30.657 viajeros durante el primer año. Diario de Valladolid, unanimidad para incluir a Medina y su comarca en el plan industrial. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan, 7, Medina del Campo. Más Calefacción. El tiempo nos deja a partir de hoy. Tiempo en ascenso, tiempo sobre todo caracterizado por las nieblas, pero eso sí, cada vez vamos a tener más sol. Se va a cumplir ese refrán que dice mañana de niebla, tarde de paseo. Ya lo hemos notado en el día de hoy. Niebla en Medina del Campo a primera hora ya ha comenzado a levantar de cara a la noche. Temperaturas cada vez más frías. Un grado bajo cero esta mañana. Se repetirá esa temperatura a lo largo de los próximos días. De hecho, el domingo, según la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos hasta temperaturas de dos grados bajo cero. Las máximas hoy los 12, pero para los próximos días rondaremos los 10. La tónica habitual y la evolución del tiempo va a ser propicia porque vamos a tener todavía nubosidad a primera hora de la mañana. No se descartan nieblas, pero el resto de las jornadas disfrutaremos de cielos completamente soleados. El viento va a contribuir a ello para estar por lo menos tranquilo estos días. Algo más movido el sábado por la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!